Ni en el pacto histórico quieren saber de la reelección presidencial propuesta por Isabel Zuleta, representante a la Cámara, explicó la razón. La iniciativa también fue rechazada por el ministro del Interior, Juan Fernando de Cristo. Desde el pasado mes de julio, antes de que iniciara la tercera legislatura en el Congreso de la República, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta anunció que presentará un proyecto de ley que retomará la figura de la reelección del presidente de la República, teniendo en cuenta que la Constitución Política expresa en su artículo 197 la prohibición de este concepto. El debate frente a esta propuesta genera opiniones divididas. Mientras que un sector siente que es una oportunidad para revitalizar liderazgos pasados, otros advierten sobre los riesgos de flexibilizar las restricciones a la reelección presidencial. Entre los sectores que han manifestado varias críticas a la propuesta de Zuleta fue representante a la Cámara de la misma colectividad, Heráclito Nardines, quien aseguró que la propuesta no está en la agenda del movimiento liderado por el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro lo dijo antes de posesionarse, juró en la posesión respetar la Constitución de 1991, y en la Constitución de 1991 no está contemplada la reelección. En el pacto histórico no estamos con esa postura. Es una iniciativa individual de Isabel Zuleta con la que nosotros, como gran proyecto político, no estamos de acuerdo, expresó el congresista en diálogo con el tiempo. A su vez, Nardines indicó que ese es un discurso de Isabel Zuleta. Hoy no hay un acuerdo, no hay una discusión. Es una iniciativa que ella presentó, pero que hasta ahora no ha tenido ningún apoyo por parte de congresistas del Pacto Histórico, ni del Senado o la Cámara.